Estamos junto a Fernando Guerrero, artista plástico de Catamayo Loja, hoy aquí en el Cantón Azogues, miembro fundador de la Escuela Municipal de Artes Plásticas Cantera del Cantón Azogues. Estimado Maestro Fernando, buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por la oportunidad. Realmente estos espacios de difusión de los artistas hacia la colectividad hacen falta para que de alguna manera la colectividad conozca quiénes somos y cuál es nuestro trabajo. Realmente una felicitación a ustedes, realmente es digno de aplaudir que este tipo de eventos se los haga como parte de la difusión de la memoria. Colectiva de las personas. Gracias Maestro Fernando. Creo que esta vocación mía viene desde mi abuelito, entonces por parte de mi mamá. Él era tallador de imágenes, era imaginero. Entonces tallaba niños, vergincitas, entonces creo que desde ahí nace la aptitud, digamos, del gen, digamos, de ser artista, porque además de ser pintor también me gusta mucho la escultura. Yo seguí físico-matemático en el colegio motista, entonces ya como que no me gustaba mucho la física ni las matemáticas, me gustaba más el arte. Entonces ahí hubo una experiencia también de que yo ya sabía que existía en Cuenca la Escuela de Bellas Artes, entonces yo reunía dinero de los fiambres y me iba a Cuenca con el uniforme. No me iba al colegio, no me iba al colegio, no me iba al colegio y me iba a la escuelita de Bellas Artes y sabía yo estar viendo de la ventana lo que pintan. Los estudiantes que pertenecían allá, pues iban allá. Y era constante, constante esta cuestión que inclusive hasta me descuidé de los estudios, ¿no? Entonces por ahí me descubrieron de mis ranclas de que no estaban en el colegio, fueron averiguando, entonces ¿a dónde te vas? ¿a dónde te vas? ¿qué haces en estos tiempos? Entonces yo les dije, bueno, yo me seguí allá a la Escuela de Bellas Artes, yo quiero graduarme aquí en el colegio y enseguida entrar allá a la universidad. Pues aquí nosotros tuvimos la oportunidad de que se nos abran puertas, se nos abran caminos, ¿no? Entonces presentamos proyectos nosotros, entonces un proyecto que yo lo hice, lo presenté, fue el proyecto muralístico, o sea de hacer murales, de apropiarnos de espacios de la ciudad para hacer pintura mural. Pero no solamente aquí, sino viajar también a las parroquias. Ese era el objetivo también, ¿no? Hacer murales allá. Entonces como yo era prácticamente solo, entonces tratamos de vincular a algunas personas allá también, de otras áreas que eran medio hábiles. Entonces con ellos íbamos a un lado, a otro lado, haciendo arte, luego ya se presenta otro proyecto acá también de generar espacios para que los artistas, a través de las exposiciones de arte, se hagan exposiciones acá, digamos, se invitaron a los artistas, principalmente acá del Cantón, luego de la provincia. Entonces se crea un presupuesto para hacer la sala de exposiciones del municipio. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros hemos hecho exposiciones a nivel, inclusive internacional, hemos traído artistas de otros lados. Aquí estuvo Guayasamín, estuvo Kingman, estuvo artistas de renombre. Aquí en el Cantón Azogues, en la sala de exposiciones del municipio. Sí, 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 en esa época. Hubo tanta acogida, hubo tantos niños, tantos jóvenes que tenían ese talento, talento que llegamos a formar primero estas especies de clubes de niños pintores y jóvenes pintores que nos nació la idea ya de formar una escuela de arte. Entonces ahí ya nace el principio de creación de la escuela de arte. Entonces ahí conversamos con la señora directora en ese entonces, la Academia de Cultura. Y entonces ahí se forma, se comienza a crear, conjuntamente con mi compañero del mundo, comenzamos a crear ya los fundamentos, los lineamientos, los articulados, digamos, ya el texto para que eso entre a consejo y eso apruebe. Entonces se crea esa posibilidad porque ya teníamos aquí el edificio, teníamos aquí el edificio y en ese entonces ya funcionaba el centro de cultura y la modalidad que yo le había dicho antes de invitar a las escuelas a hacer un convenio bipartito con la dirección de educación. Entonces en el año 2006, en octubre más o menos, se aprueba la ordenanza, porque la escuelita de arte es creada mediante ordenanza. Entonces ahí asignan un presupuesto no muy alto, pero nosotros continuamos con ese proceso. Entonces, hasta ahorita veas una linda. Una invitación a todas las amigas y amigos que nos van a mirar, que van a mirar, a conocer al maestro. Este es un espacio que se ha creado para que se pueda conocer un poco más adentro la historia de Fernando Guerrero, como nace esta iniciativa, como llega y mire, ya en el 2021, aquí como fundador de la Escuela Municipal de Artes Plásticas Cantera, que se ha convertido en un semillero del Cantón Azores de la provincia del Cañar. Y me imagino que ahora tiene otras áreas, que también es música, que también está la cerámica, también está la danza. Eso es un gran logro, maestro. Entonces, es una invitación. Sí, justamente nosotros siempre estamos con la invitación de que la gente se integre en estos proyectos culturales. Decirles que apoyen y que si tienen la posibilidad de ser parte de estos proyectos, lo hagan. El mundo de las artes es un mundo maravilloso. Uno tiene que sentir, ser parte de esa sensibilidad que poca gente tiene. Entonces, es un privilegio estar dentro de este grupo de artistas que hacemos arte. Entonces, es una invitación especialmente a los jóvenes, a los jóvenes, a los niños, para que se vinculen en estos procesos. Para que ellos también, a futuro, sean los generadores de nuevas propuestas de hacer arte. Pero para ellos necesitan espacios. Aquí el municipio, la Casa de Cultura, les abre este tipo de espacios para que ellos puedan vincularse, puedan ser parte de estos procesos culturales. Entonces, nosotros, para promocionar, por ejemplo, la escuelita de artes, hemos tenido que salir de aquí, ir a las parroquias, conversar con las universidades parroquiales. Es decir, es que hay esta posibilidad, ¿no? A través de la dirección de educación también, pues, de ir a las escuelitas rurales. Y darles la posibilidad de abrir este espacio. Es decirles a ellos, aquí tenemos este espacio. En donde los niños y los jóvenes puedan desarrollar sus aptitudes a través de las artes plásticas, a través del dibujo, la pintura. Entonces, aquí la ventaja es de que el municipio les ofrece todo el material. Entonces, aquí los niños y los jóvenes no gastan un solo centavo. Entonces, esa es una conquista que nosotros pusimos. Pusimos el presupuesto justamente porque a veces comprar materiales de arte es muy difícil. Y aquí en nuestro medio no hay. Entonces, esa vinculación, digamos, con las parroquias ha sido buena porque la gran mayoría de estudiantes han venido de algunas parroquias de acá. Y no ha habido la posibilidad de que vayan o se capaciten las parroquias mismas. Por ejemplo, las parroquias están a una hora, cuarenta minutos. O a veces más lejanas, difícil acceso. ¿Cómo hacemos que usted como gestor cultural, como miembro fundador de la institución, reitero, ¿cómo sería la forma de hacer que esos conocimientos, este arte, mejor llegue a ciertas parroquias? Allá mismo. Sí, bueno, nosotros presentamos un plan piloto de hacer la escuelita de artes viajeras. Entonces, irnos a escuelos, claro. Entonces, nosotros hay como una caravana cultural más o menos. Entonces, nosotros preparamos allá el terreno, por ejemplo, hablar con la comunidad parroquial, los alumnos que van a estar e irnos nosotros allá, con la posibilidad, o sea, la escuelita que lleve materiales, que lleve todo lo que es logística, digamos, incluidos nosotros los instructores, para dar allá la clase de dibujo y pintura a los niños de las escuelitas. Pero nos resultó un poco muy difícil porque... Entonces también se necesita un poco de miedo de presupuesto, obviamente, transporte, ese tipo de cosas, no sé, sí. Pero sí hemos intentado hacer, sí hemos intentado hacer y... Y ojalá a futuro se pueda presentar este proyecto y se haga realidad. Maestro, ¿se podría decir que el arte, la cultura, es herramienta fundamental para la educación de nuestra sociedad? Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la cultura es una parte vivencial, entonces uno tiene que sentir y también transmitir ese tipo de experiencia y se convierte en un ente educador para que las futuras generaciones también trabajaran, los niños, los jóvenes, conozcan de lo que se está haciendo acá. ¿Qué es la cultura en general? Porque hablar de cultura también es un campo muy, muy extenso. Así es. Entonces esa vinculación tiene que ser mutua entre los artistas, la juventud, las instituciones, para que den la importancia a este tipo de recomendaciones que uno se hace a través de las diferentes manifestaciones artísticas. Nosotros hemos sido voluntarios aquí de una fundación de rescate de algunos animalitos, en el caso tengo 30 perritos, 30 perritos, los que hemos rescatado así de las calles. Así animalitos eran en estado terrible, terrible, atropellamientos, abandonos, envenenamientos. Hemos tratado de sacar a esos perritos, los hemos curado y ya nos hemos encariñado y han quedado en la casa. ¿Sabes? Cachorritos, por ejemplo, que por ahí botan, cogemos a la madrecita, le damos a la perrita, les llevamos a la casa, creamos a los hijitos, les ponemos en adopción a los pequeños y a la madre les esterilizamos. A veces con dinero de uno mismo, de donde no hay, hay que sacar, pasar, comer los perritos. Hemos estado junto a Fernando Guerrero, maestro artista plástico, hoy aquí en Azogues, en la Escuela Municipal de Artes Plásticas Cantera. Nos despedimos, maestro. Muchas gracias a ustedes una vez más el agradecimiento por estar acá y la felicitación para que estos espacios nunca mueran, que siempre florezcan y traten a sí mismos a través de estos espacios de reconocer lo que estamos haciendo los artistas plásticos, no solamente en esta área, sino también en la música, en todos los géneros que se presenten. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.